Y vamos a saludar a Nicole. ¿Cómo está, Nicole? Muy bien, usted, Alfredo. Muy bonita. Muchas gracias con este kimono de Tienda Blanca Sofía. La pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram y en Facebook como Tienda Blanca Sofía. Perfecto. El 11 de noviembre estamos en Escapolicana. Así es. Así es. Te comprometo a ir. Perfecto. ¿De qué hablamos hoy? Hoy día, Día del Padre, queremos hacerle un regalo a todos los papás que nos están viendo, y no solo a los papás, a toda la familia. Queremos entregar las claves para encontrar el éxito personal y la felicidad, que parece algo muy difícil, pero está en nuestras manos. Perfecto. Los grandes sabios, sobre todo de Oriente, sabían la capacidad que tiene el pensamiento, la mente, la gran capacidad que tiene, pero acá en Occidente resulta que nosotros nacemos bajo un condicionamiento cultural. ¿Qué significa ese condicionamiento cultural? Que nacemos pensando que no podemos hacer nada, que lo que nos tocó es lo que nos tocó. Nadie nos enseña que tenemos la capacidad de crear, que somos capaces de crear nuestra propia realidad. Creemos que, por ejemplo, algunos son ricos, otros son pobres, y que lo que tocó, tocó, que las cosas pasan por azar. Y la verdad es que no es tan así. ¿Y cómo es? Mira, lo primero que hay que entender es que nosotros tenemos una parte material, que es nuestro cuerpo, y otra parte que es energía. Las personas tienden a pensar que el alma es algo chiquitito, que está dentro de nosotros y que no tiene ningún poder. Pero la verdad es que nosotros no tenemos un alma. Nosotros somos un alma. Y lo que tenemos es un cuerpo. Es totalmente al revés de lo que pensamos. Cada pensamiento, cada cosa que pensamos e imaginamos en nuestra mente, tiene una frecuencia, una vibración. Por lo tanto, de hecho, los pensamientos se pueden incluso medir. Tienen frecuencia. Se pueden medir. Se pueden medir. Por lo tanto, si es que yo pienso continuamente en una misma idea, me la imagino, la pongo en mi cabeza, le pongo una imagen, si la repito y la repito, estoy emitiendo esa frecuencia en una base súper sólida. Lo que estoy haciendo es atraer eso hacia mí. Yo acá les traje mi torpeo para que no se me olvide ningún paso. Perfecto, tiene todo el derecho. Es muy difícil tenerlo todo en la mente. Que no se me puede perder nada, porque las claves son muy importantes, seguirlas paso a paso, porque no es tan sencillo. La gente en la casa debe estar preguntándose. Pero yo deseo muchas cosas, yo quiero muchas cosas y no me pasan. Y las quiero de corazón, les juro que las quiero. Quiero encontrar trabajo, quiero salud para mi hijo y lo quiero, pero no me pasa. No le pasa porque no es llegar y querer algo nomás. Hay que seguir un orden y unos pasos para poder crear. Vamos a enseñar entonces cuáles son los pasos para llegar a la felicidad y el éxito personal. Lo primero, número uno, limpiar la cabeza. ¿Por qué? Nosotros tenemos aproximadamente 50.000 pensamientos al día. Y de ellos 45.000 son puras tonteras. Las cosas que ya pasaron, problemas que no he tenido todavía, angustias por cosas que pasaron hace años atrás, en vez de estar pensando en las cosas que deseamos. Entonces, primero, limpiar la cabeza. Esto es difícil, pero si nos proponemos constantemente a evadir esos pensamientos, vamos a poder calmar nuestra mente. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Pensar a futuro. Exacto, pensar a futuro y desear lo que queremos. Segundo, proponer. Se lo estoy escribiendo aquí para que en la casa tomen nota. Proponer, para que tomen nota de cada paso. ¿Por qué proponer? Porque yo le propongo a mi ser, por ejemplo, yo deseo un auto nuevo. Puede ser lo que usted quiera. Yo deseo entrar a la universidad. Yo deseo salud para mi padre, por ejemplo. Lo que quiera, pero yo lo tengo que desear. Y aquí hay una diferencia entre desear y querer. Puede parecer muy similar. ¿Cuál es la diferencia entre desear y querer? A mí me parece lo mismo. Parece lo mismo, pero si buscamos, por ejemplo, en el diccionario, la definición de diccionario de querer es carencia, ausencia, no tener, quedarse corto, necesitar o falta de algo. Pero la definición de desear del diccionario es gozo, ganas de tener algo y de atraerlo hacia mí. Es diferente, porque cuando yo digo yo quiero, ya estoy poniendo de antemano que carezco de algo, que no lo tengo. En cambio, cuando yo deseo, estoy poniendo mi intención en traerlo hacia mí. Por eso erradiquemos el yo quiero. Es yo deseo. Yo deseo. Es más importante. Tercero. Tercero, acá está. Agregar un sentimiento. Y esto es importante porque aquí está el gozo. ¿Por qué agregar un sentimiento? Porque no basta con pensarlo y decirlo solamente. Tengo que sentirlo, tengo que desearlo. Y cuando uno está gozoso, entusiasmado, tiene mucho más poder que cuando no lo está. Por lo tanto, tengo que gozar y sentir, disfrutar ese pensamiento. No puedo querer abundancia y dinero sin felicidad. No puedo desearlo. Tengo que pensar y sentir. Muy importante, sentir en grande. Perfecto. Luego, cuatro. Proponer una imagen. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante crear una imagen también? Porque no basta con sentir, con pensar, con decir. También tengo que imaginar para también tener esa frecuencia y estar constantemente atrayendo esto a mí. Hay que ser muy claros y muy específicos. Por eso hay que tener una imagen. Porque sucede que de repente uno piensa en algo y después cambia de opinión. ¿Y hay maneras de reforzar esto? Por supuesto. Lo ideal, por ejemplo, es aquí podemos recortar revistas. Podemos recortar la revista del crucero al que quiero ir. La revista del trabajo al que quiero quedar. O poner, por ejemplo, en el celular de fondo de pantalla, en el computador de fondo de pantalla. La idea es que esa imagen yo la pueda ver y esté constantemente en mi cabeza. Si me cuesta imaginar, puedo reforzarlo con algún material para que me ayude a verlo y estar constantemente con esa imagen en mi cabeza. Después, número paso 5. Ser específico. ¿Qué significa ser específico? Ser específico. Hay que ser muy claro y específico y concreto. Porque sucede mucho que uno tiene un deseo, por ejemplo, y de repente cambia de opinión. Y eso hace que al universo, a Dios, o como usted quiera llamarlo, lo confunde. Porque nosotros estamos atrayendo a algo y de repente cambiamos de opinión. Entonces, como la realidad es maleable y se mueve, tenemos que tener cuidado con cambiar de opinión. Por eso, ser específicos y concretos. Perfecto. Luego, seguimos con el paso número 6. Atención y energía. Atención y energía. Atención y energía. ¿Qué significa esto? ¿Usted tiene, por ejemplo, un plan de vida? ¿Sabe realmente lo que desea? Sí, lo tengo clarísimo. ¿La casa sabe realmente lo que quieren? ¿Se lo han cuestionado, lo han pensado? Aquí está una clave muy importante. Hay que poner atención y energía a lo que sí queremos y no a lo que no queremos. Por lo general, siempre estamos pensando en nuestros problemas, en las peleas, en las cosas malas. Eso tenemos en la cabeza. Entonces, aquí hay que enfocar nuestra atención y nuestra energía en las cosas que sí queremos, en lo que sí deseamos. No en lo que no nos gusta, no en los problemas ni en los conflictos. Muy importante poner atención y energía. Y aquí también, en realidad, todos los pasos son bastante importantes porque esto es la paciencia y calma. Paciencia y calma. Paciencia y calma. Nos tendemos a poner muy ansiosos. Y la ansiedad, lo único que hace es retrasar lo que estamos tratando de traer hacia nosotros. Einstein decía que materia es igual a energía. Y uno dirá, pero ¿cómo si la energía es algo que no podemos tocar y la materia está ahí? Lo que decía Einstein es que la energía hay que acelerarla muchísimo para convertirla en materia. Entonces, es lo mismo al revés. Si nosotros tenemos nuestros pensamientos, nuestros deseos en el plano de la energía y queremos materializarlos, tenemos que desacelerar. Es decir, ser pacientes y mantener la calma. No ponerse ansioso. Número 8. Ese es el último. Nos quedan dos más. Son cortitos, cortitos. No juzgar. ¿Por qué no juzgar? Porque todo lo que yo digo, no condenar a los demás, porque todo lo que yo digo, lo que yo pienso, crea una realidad. Por lo tanto, si yo juzgo a otro, igual que un boomerang, finalmente alguien después me va a juzgar a mí. Y voy a recibir lo mismo de vuelta con la ley de causa y efecto. Por lo tanto, no juzgar ni condenar a los demás. Si quiero hacer un bien para mí, también tengo que hacerlo para los otros. Y nos vamos al penúltimo. Nueve. Aquí, no malas noticias. No leer ni ver tantas malas noticias. Porque si estamos constantemente viendo las noticias, el portonazo de aquí, el asesinato de allá, ¿qué estoy pensando yo? ¿Qué estoy sintiendo? Creando en mi cabeza miedo, temor. Entonces, ¿qué atraigo? Cosas malas. No, estoy atrayendo cosas buenas porque estoy creando mi realidad, temor y miedo. Por lo tanto, evite ver malas noticias, evite leer tantas malas noticias, vea programas más entretenidos, el Discovery, cada día mejor. Cosas que sean positivas, no cosas negativas. Y finalmente, el número 10, que es muy importante, no decir no. El universo no sabe lo que es la palabra no. Entonces, usted no diga, no quiero ser más pobre. Tiene que decir, deseo tener abundancia. No, no quiero ser más pobre, porque lo que escucha el universo es, quiero ser más pobre nada más. Así que, no decir no. Muy importante. Por aquí, por favor. ¿Cuándo tiene showroom? Tenemos showroom el próximo viernes, como todos los viernes, desde las 3 y media hasta las 8 y media de la noche, en Avenida Pedro de Valdivia, 1783, local 122, en justo la esquina de Pedro de Valdivia con Bilbao, donde antes estaba el cine Pedro de Valdivia, ¿se acuerda? Sí, perfecto. Muy conocido. Al ladito de ahí está Pia María. Facebook, Pia María CL, y también Instagram, Pia María CL. Ahí nos puede encontrar, y todos estos consejos los va a encontrar en extenso. La descripción de estos paso a paso, cada uno de ellos se encuentra en Piamaria.cl slash blog. Ahí puede encontrar todo lo que conversamos hoy día, si algo no le quedó muy claro, o quiere anotar las cosas paso a paso a paso, lo encuentra en Piamaria.cl. Venga para acá. Yo perdí a mi padre hace mucho tiempo. Yo también hace poquito. No, pero usted hace poquito, ¿cómo vive este día? ¿Hacen dos años ya? Dos años, ya vamos a parar el tercero ya, pero con un poquito de pena, pero también con alegría, porque yo sé que hay algo más allá después de la muerte, y sé que hay un lugar maravilloso, y sé que él está más cerca a mí todavía. Así que lo recuerdo con mucho cariño y lo tengo presente todos los días. Muchas gracias, Nicole. Que pase un buen día.